¿Cómo se realiza un análisis? Un profesional como el mundo de la radiotelevisión. En principio son tres o cuatro partidos los que veo de los rivales, tanto dentro como fuera de casa. Posible once que puede sacar, análisis de toda la plantilla, principales cambios que haya realizado. Con esto, y aquí siempre hay que mencionar a las herramientas que se utilizan porque os pueden venir muy bien, yo utilizo siempre los vídeos de La Liga, que tiene su plataforma en YouTube también. Una calidad magnífica, muy aprovechable, es cierto que son un poco amplios, pero yo creo que para todo el que quiera iniciarse está perfecto. Utilizo también Métrica, que nos ayuda con el videoanálisis a poder realizar el tracking de los futbolistas de manera automática, ponerle el foquito, etc. en las líneas, lo que serían los campogramas. También utilizo The Tactical Pad, no sé si se ven bien los dibujos, pero si no, no os preocupéis que lo mencionaré uno por uno luego en redes sociales. Y también Nakesport. Nakesport, que es una empresa que es magnífica para el videoanálisis, fracciona los distintos componentes de un partido según tú quieras, puede realizar presentaciones. Tiene también dentro ClipDrop, que sirve para pintar. Os recuerdo que la idea de esta tertulia con vosotros no es explicar cómo funciona cada una de estas herramientas, porque eso obviamente requiere muchísimo tiempo y ellos tienen profesionales dedicados a ello, es haceros llegar una forma de trabajar, simple y llanamente una forma de trabajar, para luego que vosotros encontréis la vuestra. Fijaos, ¿qué parámetros sigo yo en un partido? En un partido, en la previa habría desde el análisis individual al planteamiento del sistema de juego, las claves en lo que son tanto a nivel individual como colectivo, también hablo del estilo de juego del rival, también después nos vamos a algunos datos relevantes y a un jugador top. Esto sería un pequeño fragmento de cómo se podría intentar ver la parte del partido desde el inicio. Vemos un planteamiento de izquierda a derecha, según estoy yo aquí sentado, donde el 11 inicial podríamos decir que es un 1-4-4-2, por ejemplo. ¿Cómo evoluciona? Pasamos de la parte inicial y pasamos al análisis en vivo, que es lo que me comentaba antes el compañero. En el análisis en vivo, esto es lo que realizamos en directo desde el estadio o desde los medios de comunicación, lo que vamos a intentar es ver qué sucede en el partido. Con comunicación directa, en mi caso con los espectadores y con los oyentes de la radiotelevisión del Betis, siempre de la misma manera que lo podría hacer un entrenador. Aquí vemos cómo se está moviendo el equipo. Es decir, esto sería en vivo, hemos pasado del 1-4-4-2 a una serie de movimientos, donde yo destacaba, en este caso en el último partido ante el Real Madrid, cómo había una figura en el centro del campo verdaderamente generaba superioridad numérica, que ayudaba mucho, en este caso es el canterano Edgar. Fijaos cómo se ha visto el planteamiento en la previa, luego durante el partido, y por último, el postpartido, que sería la tercera parte de estas herramientas para entender cómo se puede realizar el análisis. En el postpartido, más importante es siempre llevarle a los hogares, o como podríamos hacer nosotros los entrenadores en una rueda de prensa, a entender el por qué han sucedido las cosas, el por qué de los cambios. No decir es bueno o es malo, o sea, equivocado o acertado, o es razonar lo que se estaba buscando. ¿Cuál era la intención táctica, en este caso, del entrenador o del jugador en concreto? ¿Cómo acabó ese partido, en este caso el Betis? Hemos visto el planteamiento, cómo era a lo largo del encuentro y cómo finaliza. Finaliza con un futbolista también entre medios, ahora sí se ve como un bloque dividido en prácticamente dos partes, una ofensiva y una más defensiva, cómo hay un jugador que destaca en esa fase defensiva, en esa vigilancia desde atrás, y el por qué al final, con los cambios, lo que buscaba el entrenador verde y blanco en este caso era no solo ir a presionar durante el partido, sino al final tener un poquito más de seguridad dado el resultado de la victoria. ¿Cómo se puede fraccionar un informe? Bueno, y aquí es interesante que entendáis que, insisto, no hay una manera perfecta, no hay una manera estándar de realizarlo. Hay distintas formas según sea vuestro objetivo en realidad. Personalmente, cuando realizo algún tipo de informe, lo que hago es el estilo, los datos y los jugadores. Estilo, datos y jugadores. Estamos hablando de un formato para la radiotelevisión, estilo, datos y jugadores. Aprovecho también para el, aquí Robert nos ha puesto, ¿vale?, el enlace de la web. Aprovecho también para saludar a Manu, ¿vale? Seguimos con la parte del informe. ¿Cómo sería el estilo? Vale, pues en el estilo hay algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, sistema de juego. Por ejemplo, zonas de ocupación. Dentro de la táctica, tres fases. Iniciación, creación y finalización. Estos son bien conceptos de Martín Doblado, profesor de Almería del Nacional, al que le vamos a poner un abrazo enorme. Teniendo en cuenta que muchos de estos conceptos, por eso os decía al principio la importancia de formaros, muchos de estos conceptos se adquieren en los cursos de entrenadores. En definitiva, tanto para ser analista como yo creo que para ser profesional en el mundo, si te quieres dedicar al fútbol, fútbol sala, tienes que tener la formación adecuada. En este caso, con los cursos de entrenadores hay conceptos que puedes ir cogiendo. Insisto, estos son distintas fases del juego para un informe, un medio de comunicación, pero que puede ser perfectamente extrapolable a vuestro día a día. Vamos a ver cómo quedaba el análisis dentro del estilo. Vamos a hablar de un sistema de juego. Muy interesante a la hora de resaltar, porque puede haber personas que no conozcan a los futbolistas. En este caso voy a poner dos ejemplos, dos equipos conocidos por todos, que son el Madrid y el Barcelona. Para entender cómo se va trabajando respecto a la realización de un informe, moviendo sistemas de juego, algunos jugadores. Con las nuevas tecnologías, con lo que hablábamos antes de la información, de las fases de datos, se puede obtener información muy interesante. Es cierto que esto en categorías inferiores todavía no ha llegado al nivel que todos querríamos, pero en un nivel alto es posible, por ejemplo, con Wisecout o con Insta o con muchas plataformas que hay en Internet, coger no solo ya datos, sino incluso infografías que reflejen esos datos. Aquí nosotros en la radio televisión lo que hacemos es coger infografías de ese tipo de plataformas para que el espectador entienda el por qué suceden las cosas. Fijaos que aquí, en este partido, el Barcelona pierde contra el Valencia, 2 a 0. Sin embargo, su zona de ocupación, que serían las manchitas rojas que se ven por aquí, era en campo rival. Es decir, estuvo mucho tiempo en campo rival y, sin embargo, no tuvo la victoria. Datos. Vamos a ver dos informes, uno sobre el Barcelona, otro sobre el Real Madrid. Hemos visto la primera parte del estilo. Vamos a los datos, según la infografía para realizar. Los datos. Sería interesante la comparativa entre los dos equipos. La comparativa también entre futbolistas de los dos equipos. La traslación al juego de esos datos, ¿de acuerdo? Estamos siguiendo un orden específico de un informe, estilo, datos y jugadores. Hemos visto el estilo donde hemos metido el sistema. Ahora vamos a ver los datos y cómo los datos pueden ayudarnos a refutar la idea previa que dimos en el estilo. Aquí, en estos datos sobre el partido Barcelona contra el Valencia, se ve que es un 73,5% de posesión. Es decir, en el estilo hemos visto cómo la zona de ocupación era prácticamente en campo del Valencia. Ahora vemos cómo con los datos se refuta esa infografía. Es decir, que el 73,5% de posesión lo tuvo el Barcelona. En definitiva, cuando esto le llega a un jugador o le llega a cualquier espectador, va habiendo una relación entre la idea de juego y el por qué al final suceden las cosas. No solo incluso eso, sino que además el Barcelona dio menos balones que el Valencia, pero también recuperó menos. Dentro de los datos, yo os invito a que no os volváis locos, solo coger los que os sirvan, los que sean interesantes. No solo para vosotros, sino también para nuestros futbolistas a los que os vaya a dirigir y a los que tenéis que convencer al final. También dentro de los datos, pues el rodón de ataque, los tercios de ataque. En este caso es prácticamente el mismo del Barcelona por los tres perfiles, banda izquierda, banda derecha y por el centro. Un 30 y poco, en algunos casos, 30 y medio, 33 en el medio, 36 en la derecha, 30 en la parte izquierda. Y seguimos con la evolución. Hemos visto el estilo, los datos y algunos jugadores. Por ejemplo, en este caso, en el Barcelona, sobre todo hay que tener en cuenta, antes de entrar en el futbolista en concreto, nos habla de los futbolistas. Cuando realicéis un informe sobre los futbolistas, yo os invito a que veáis lo que es la práctica individual posicional, es decir, por dónde se ha movido durante el partido, la práctica individual situativa, la situación que tuvo que afrontar durante el encuentro. También si hay algún tanden táctico. Un tanden táctico son dos futbolistas que tienen una conexión superior a la media. Los jugadores que se buscan constantemente a la hora de ilvanar jugadas. En estos patrones sobre jugadores pasamos, en este caso, sería el análisis de Vidal. En el análisis de Vidal ponemos su campograma, aquí abajo. Tenemos también dentro de lo que sería, esto lo proporciona la Liga, Liga Stats, en magnífica página también, gratuita, podéis ver. Te viene la relación entre Vidal y el resto de los futbolistas. La parte azul es donde destaca, es la parte roja, lo que al final los compañeros tienen una media superior. En su caso, sobre todo, las recuperaciones son muy altas, los goles, los disparos, las entradas. Estamos viendo una radiografía de cómo se puede realizar un informe, como en este caso lo hago yo en la radio televisión del fútbol. Aprovecho para saludar también a los compañeros que se van incorporando poco a poco. Vamos a ver otro ejemplo. Estilo, datos y jugador. En este caso, empezamos de nuevo. El estilo de juego. ¿Qué estilo de juego tuvo el Real Madrid? En esta ocasión, estamos viendo dos tipos de informes con la misma estructura. En esta ocasión, el Madrid, fijaos, destacaba en el partido ante el Mallorca, que pierde 1-0, está con dos futbolistas en el centro del campo. Dos futbolistas que son Casemiro e Isco. El sistema de juego, el 1-4-4-2, ¿vale? Entiendo cómo se realiza el informe, empezamos por el estilo. Fijaos. Vamos a pasar a ese posicionamiento medio, o sea, es decir, ¿dónde se estuvieron colocados? ¿Dónde hubo la manera de jugar del Madrid? Aquí vemos abajo cómo hay un futbolista resaltado en azul, es Vinicius. Cómo hay una manera de trabajar aquí en el centro, un futbolista más referencial, que puede ser y es Casemiro. Y luego, en el centro del campo, tres futbolistas que intentaban seguramente tener más el balón. Infografía del estilo. Recordamos. Seguimos. Otro partido. Que al final, cuando realicéis algún análisis de rivales, incluso el propio equipo, pero sobre todo en este caso está hablando de rivales, lo interesante es ver tres, cuatro partidos. No hay un número cláusulo exacto. Hay tres, cuatro partidos. Y en este caso, en el Real Madrid he puesto dos ejemplos para que veáis cómo la evolución táctica es constante. Cómo los analistas y los entrenadores tenemos que estar siempre a la última sobre, no solo las nuevas tecnologías, sino en este caso, sobre lo que acontece en el equipo contrario. Vamos a ver otro partido. El primero era con el Mallorca. En este caso, contra el Leganés. Fijaos que hay un cambio radical. Un cambio totalmente absoluto. Ya no hay un jugador que vaya a por libre, como en este caso era Vinicius. Aquí hay ahora una línea media perfectamente trazada. Aquí hubo también un cambio de sistema. Hubo mano de entrenador. Fijaos estos tres futbolistas, cómo sigue estando Casemiro como privote referencial. Pero la manera de atacar de este Madrid fue distinta. Por supuesto, no hay verdades absolutas. Los rivales a los que se enfrentaba el Real Madrid eran distintos. Pero tenemos que intentar encontrar cierta lógica a la hora de realizar nuestros informes. Siempre sabiendo y desde la humildad que todo depende de los profesionales que al final son los que van a desempeñar el partido. En la zona de ocupación, dentro de esta manera de realizar el informe, fijaos cómo aquí, a diferencia de aquella que vimos del Barcelona, aquí hay otra manera de jugar, de desplegarse. Ni mejor ni peor. Insisto en esto siempre. Son maneras que con datos en la mano podemos intentar analizar. Aprovecho también para saludar a Paco, que pregunta si deben ver algunos partidos con victoria y otros con derrotas o no. Muy interesante, Paco. Muy interesante. Al final hay que tener en cuenta que depende de lo que tú desees esa semana también que los futbolistas conozcan. Un entrenador puede ayudar a que el analista encuentre esa solución dándole la instrucción pertinente. Yo, sinceramente, creo que cuanto más cerca en el tiempo esté el análisis con respecto al rival, mejor para tus futbolistas. Que así te evitas que haya sanciones de hace unas semanas o dos semanas que no hayas visto. Tenerle un vídeo de hace cuatro o cinco partidos, tal vez haya lesiones por medio o haya incluso cambios de entrenadores. Es interesante resaltar patrones de si ganas y pierdes. Lo veo genial. Me gusta mucho la idea. ¿Y por qué no hacerlo? Perfectamente posible. También aprovecho para saludar a Antonio Macías, que se incorpora. Seguimos haciendo el resumen. Estamos hablando de cómo se puede hacer un informe. No hay una regla exacta. Yo estoy llevando en esta charla con ustedes una manera de trabajar en la cual se estructura el informe desde el estilo, los datos, un jugador top, un jugador referencial o varios jugadores. Es una manera muy sencilla de ordenar la información. Podéis hacerlo con cualquier equipo, los que estéis entrenando. La mayoría de los que estáis al otro lado seguro que estáis en fútbol base, en fútbol formativo. Pues con esas tres ideas yo creo que perfectamente se puede realizar un análisis exhaustivo y sobre todo que al final rendimiento a vuestros jugadores. Seguimos. Datos de este partido. Hemos analizado primero el Barcelona, ahora estamos con el Real Madrid como dos ejemplos que todo el mundo puede entender porque la mayoría se conoce a ese tipo de futbolistas. Dentro de los datos es muy interesante ver cómo aquí el Real Madrid tuvo también más posesión, 61,4% frente al Leganet que tuvo 38,6% y luego en estos dientes se ve cómo va oscilando la posesión. Importante, no os obsesionéis con los datos. Los datos son simplemente herramientas que podéis utilizar para ayudar a la idea que queréis transmitir. Lo más importante siempre es la idea del entrenador. Y aquí vuelvo a lo que me comentaba ante Paco, ¿no? Según la idea del entrenador es a donde hay que dirigir el informe. Es muy, muy importante. Lo que ocurre es que según la categoría en la que estéis es a tener a vuestra disposición más datos. Por ejemplo, si yo quisiese hacer un informe de cualquier equipo de élite, que gracias a las plataformas que os comentaba antes como Wild Scout o Insta, no acceso a esos datos. Esos datos al final me van a ayudar a llegar a alguna conclusión. Pero todo depende de qué es lo que te pide el entrenador. ¿De acuerdo? Aprovecho también para saludar a David Plaza. ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? Muchas gracias. A Diego Jesús también. A Jorge García también. Muchas gracias. Hombre, Jorge, también de los cursos del Cedifa. Recordad que la idea de esto es interactuar. Cualquier pregunta que hagáis la voy a leer al momento. No os voy a dejar para el final. Y también entender la idea. Estamos hablando de cómo se puede realizar un informe. Y dentro también de lo que es la Real Federación Andaluza de Fútbol. Al final lo que vamos a intentar es realizar un trabajo sobre algún partido que ha jugado alguna de nuestras selecciones. Puede ser infantil, cadete, juvenil. Ya después lo veremos. ¿Vale? Y seguimos aquí. De nuevo Antonio Macías. Otro saludo. A ver, en este partido en Madrid, recordamos que es contra el Leganés, sobre todo lo que nos llama la atención es cómo vuelve a jugarse más por bandas. Lo veíamos en las zonas de ocupación. Es decir, hemos visto un planteamiento, luego lo hemos reflejado en esa zona de ocupación que era por las bandas. Luego con los datos vemos, es cierto, que tanto por izquierda con un 37,5% como por derecha con un 36,2%, el Madrid tuvo esa fluidez a los costados. Dentro del informe tenemos que terminar siempre con los jugadores. ¿Qué jugador destaque en este caso, en este informe que estamos viendo para la radio y televisión? Es la primera vuelta del campeonato en el partido contra el Mallorca, destaque a este chico, a Valverde. Me pareció que para la manera de cambiar, recordad que hemos visto el partido contra el Mallorca y luego otro partido contra el Leganés, hay un cambio brutal tácticamente, hay una mano de entrenador y también hay jugadores que estaban en ese segundo partido en el que el Madrid vence por 5-0. Y me llamó la atención cómo se había adueñado de la parcela media un chico muy desconocido para la mayoría porque estaba llegando de su cesión, el futbolista ex de Peñarol y del Castilla, que también estuvo en el Deportivo de la Coruña, Valverde. Y le resaltaba a los espectadores la importancia de este chico por la zona en concreto que ocupaba, que era mucho terreno de juego, y luego también porque recuperaba muchísimos balones sin olvidar que también tenía buen pie a la hora de dar esos pases. En resumidas cuentas, estoy poniendo distintos informes de dos equipos, Barcelona y Real Madrid, fraccionados por un orden establecido de estilos, datos y jugador top, para que al final vosotros decidáis cuáles son vuestros perfiles perfectos, vuestra manera de trabajar. Bien, es interesante, ahí teniendo en cuenta el perfil más público de la radio y televisión, que luego se comparte toda esta información con los espectadores. Al final yo siempre lo digo y creo en ello a muerte, el compartir es crecer. Cualquier información que tengáis que pueda servir a otras personas, cualquier metodología de trabajo, compartirla porque al final es lo que os va a quedar, ese feedback de los compañeros cuando os dan opiniones o de cualquier aficionado, siempre con muchísima humildad porque de cualquiera se puede aprender y en este caso lo que yo intento es, una vez que se termina el trabajo, exponerlo, exponerlo para que la gente pueda opinar, me pueda dar ideas, me pueda ayudar a mejorar, tanto por redes sociales, en este caso es un análisis que se puso de Oscar, y también por YouTube, etcétera, etcétera. Una manera de intentar, además aquí aprovecho para agradecer a todas las familias de comunicación del Relativo Alompié, porque gracias a ello, bueno, pues la parte del análisis está llegando a muchísimos hogares, además está llegando todas las semanas con cada vez más calidad. Aprovecho, José Martín Doblado, ¿qué tal? Por cierto, te acabo de mencionar en los apuntes de táctica, que lo sepas, la importancia de formarse con los mejores. Vamos a realizar una mini práctica.